A tus éxitos Martín, ven pa' aquí, anda, ven pa' aquí Carlos, Carlos ¿No viene a nadie contigo en el cierto asiento? Pues te tocó, ven pa' aquí, anda, ven pa' aquí Sí, 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 sí Pasá, pasá, aquí ¿Cuál de los dos casi difíciles? Pues te ha tocado, venga Te ha tocado No, 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 no